Y después estudiaste una maestría de políticas públicas en Harvard, en el Kennedy School. Y eres parte del Club de Harvard en México. Y el Club de Harvard, así como de muchas universidades, tiene reuniones en las que se juntan de una manera muy privada con personalidades, expertos, líderes de opinión y demás. Cuéntame un poco cómo son estas reuniones. Sí, mira, la verdad asisto a menos de las que me gustaría. Pero algo que me gusta es que la gente va con, por decirlo de alguna manera, con el penacho abajo. O sea, porque hay esta percepción de, oye, estás hablando en una mesa con personas con un cierto grado de competencia, conocimiento. Entonces, aún personas que tienen como un ranking muy alto, pues llegan con un grado de cierta humildad. No todos, ¿no? Sí, porque justo en Endeavor, no voy a hablar de Endeavor, sino en cualquier ecosistema emprendedor. Creo que la gente llega al contrario, ¿no? Inicialmente creo que llegan, pues, pintando que todo está bien, ¿no? Porque al final del día nunca sabes quién te está oyendo. Y vulnerarte en una situación en la que te podría costar un contacto para tu siguiente ronda o demás, pues ahora sí que tienes que contar la historia que quieres que se permee. Si la gente llega aquí sin querer apantallar. Yo creo que hay de las dos. Lo que pasa es que, a ver, también a muchas personas dijéramos que su nivel de base de qué tan subiditos vienen es muy alto, ¿no? Entonces, cinco grados menores, como, ah, bien, hoy vino tranquilo, ¿no? Y, pues, sí, también la gente siempre les lanza preguntas duras. Y, pues, también, a ver, en general cuando ves, a veces hay personas que son criticadas. O sea, por ejemplo, me tocó ver, ahorita mucha gente está viendo el documental de WeWork, ¿no? De We Crushed. Me tocó luego ver una entrevista de Adam Neumann, este, que le hace Andrew Ross Orkin. Y cuando ves cómo contesta, dices, oye, a ver, este cuate no está ni tan loco ni tan nada. O sea, dices, oye, hay, hay, este, como más sustancia y más matices a lo que te enseña, por ejemplo, la serie. Nos pasaba también, por ejemplo, en las conferencias, cuando estaba en Harvard, que de repente llegaba un presidente y decía, no, le vamos a tirar con todo, ¿no? Y cuando los veo responder, dices, a ver, este cuate, pues, tiene un grado de conocimiento que no es así como que un estudiante le va a hacer la pregunta que nunca le habían preguntado. Entonces, son dinámicas interesantes. Creo que siempre que a partir de una base como de empatía, o sea, cuando nada más estás tratando de tirar, pues, la verdad es que se llega a poco. Y también de apertura, ¿no? A ver, esta persona, ¿qué tiene que decir? ¿Qué se puede aprender? A lo mejor, ¿qué creencia que tenía de la persona cambió? Y creo que esa maleabilidad, hay un venture capitalista, creo que es Marc Andreessen, que dice, tengo opiniones fuertes, pero las tengo ligeramente, ¿no? Entonces, pues, esa flexibilidad te permite evolucionar y, pues, también descubrir nuevas verdades. ¿Quién de estos speakers o ponentes con los que has tenido contacto en estas sesiones ha sido quien más te ha sorprendido o quien más te ha hecho cambiar de pensar? Pues, bueno, a ver, uno, pero ese sí fue el, me tocó verlo en Boston, este, Mohamed Yunus, pues, es un cuate, la verdad, bastante, bastante impresionante, ¿no? O sea, por el país tan complejo en el que opera, el tamaño de la organización. Digo, luego empiezan estos debates, pero el debate lo veo como parte de, entonces, hay gente que dice, oye, ese modelo no me gusta, él dice que otros modelos que él inspiró no le gustan, y entonces, ahí ya... Para quien no sabe quién es Mohamed Yunus. Sí, él fue como el padre de las microfinanzas, hizo Grammy Bank en Bangladesh. Él, en general, o sea, fue el que empezó con el término de negocios sociales. Él ha sido un tanto crítico del crecimiento de la industria de microfinanzas for profit. Y yo, a ver, primero si te dices, oye, a ver, es mejor que exista la industria o que no la industria, yo creo que es bueno que exista. Y luego ahí puedes tener grados, ¿no? Oye, este es mejor, este es peor, este ha evolucionado, pero creo que lo interesante es más bien desencadenar esto, pues ahí lo decían mucho, ¿no? O sea, lo importante es generar industrias porque las empresas crecen y mueren, pero las industrias es lo que permanece, ¿no? Y al menos teóricamente las que deberían.